Capito, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Ya terminó Catalina? No se ponga así. Mire que afortunadamente para ustedes los hombres, en este mundo lo que sobramos somos mujeres. ¿Cómo te deseo? ¿Sabes que te quiero? Mi piel me dice que te deseo. Y te quiero ver cerca de mí y te quiero tocar y yo vuelvo a decirte que te deseo. Pues mire, doctor, antes de decirle qué es lo que quiero, dígame una cosa. Usted es de esas personas que no tienen complejo de culpas y matan una mosca. ¿A qué se refiere? Le voy a explicar. Yo estoy buscando a un doctor que no tenga escrúpulos, que esté dispuesto a llenarse los bolsillos de dólares. ¿Es usted de esas personas? Depende. ¿Qué hay que hacer? Es que no me ha respondido, doctor. Yo estoy buscando a una persona que esté dispuesta a hacer cosas aún en contra de lo que le dictó su conciencia. No. Ese no soy yo. ¿Ah, no? No. Oiga, ¿y ese no? ¿Tiene alguna cifra? Ninguna. Y menos aún si se trata de atentar contra alguno de mis pacientes. Porque imagino que algo así viene a proponerme. Pues sí. ¿Para serles sinceros, sí? Pues no, señores. Están en el lugar equivocado. Y les pido el favor de que abandonen mi clínica inmediatamente, antes de que llame a la policía. ¿Qué esperan? Nada, doctor. Solamente que tiene que pensar muy bien las cosas porque le voy a dejar algo de tarea, doctorcito. Tiene toda la noche para pensar dos cositas. Si se quiere morir o se quiere enriquecer. Mañana lo llamo y espero su respuesta. Que tenga dulces sueños, doctor. Mañana quiero que le llamen al doctorcito. Si no quiere cooperar, Mátenlo. No voy a permitir que el titi y sus patrones de pacotilla me sigan sacando ventaja. En la noche me voy a comunicar con Robert a los Estados Unidos. Le voy a proponer una alianza. Asunto arreglado. Para que lo sepan, Robert trabaja con el cártel de Juárez, que es la competencia del de Tijuana. Justamente donde trafican Cardona y El Móvil. ¿Usted puede saber quién es Robert, señor? Sí. Es un gringo, hijo de inmigrantes italianos. Y desde hace mucho tiempo me ha propuesto que trabaje para él. Pero lo peor de todo esto es que nunca haya aceptado por serle fiel a estos malditos colombianos de porquería. Lo respaldamos, señor. Cuando usted diga nos hacemos cargo del negocio desde aquí para alegrarle la vida al gringo ese. Créanme, caballo, que él también nos la va a alegrar a nosotros. ¿Y para cuándo sería eso, señor? Ah, no, pues inmediatamente. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un doctor que nos ayude con nuestros planes. A partir de ese momento ya podremos competir con Morón y toda su corte. Los señores quieren guerra, ¿no? Guerra van a tener. Debemos estar atentos a la reacción que tome Martínez. No se les olvide. Ese mexicano es un hombre sucio y sin escrúpulos. ¿Y qué cree que puede hacerlo? Seguramente se va a liar con algún capo de Tijuana. Tal vez le dé la información acerca de nuestras rutas y hasta les ofrecerá llevarles mercancías de Colombia. ¿Caballo? Sí. Llamemos a Caballo. Caballo y los demás muchachos nos deben lealtar a nosotros. Que nos diga qué está pensando el desgraciado de Martínez, ¿o no? Titi, ahora hay algo más importante que hacer. Cardona, más importante que enfrentar al enemigo. Martínez nos entrega la DEA como quiera. Yo no creo que se atreva tanto, pero sí nos puede vender con nuestros enemigos. Tenemos que impedir que ese hombre llegue a México. Ahí lo estoy llamando, patrón. ¿Aló? ¿Caballo? Sí, patrón, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Dónde anda? Haciendo una diligencia, señor. ¿Qué diligencia? Bueno, estoy consiguiendole una droga a mi esposa que está enferma, señor. Querrá decir medicamentos porque es droga. Droga es la que nosotros tenemos aquí en cantidades. Bueno, medicamentos. Bien. ¿Orlando y Jorge dónde andan? No, ellos se fueron a llevar a Martínez al aeropuerto, señor. Ah, maldita sea. Se escapó usted. ¿Pasa algo, señor? No, no, no. Que no queríamos dejar ir a Martínez. Ahora nos va a hacer la vida imposible. Caballo, escúcheme bien. Con disimulo llame a Orlando y a Jorge. Que amarren a Martínez y me lo traigan aquí a la finca. Es urgente. Bueno, señor, yo creo que ya es un poco tarde porque ellos se fueron hace como dos horas y Martínez iba para Bogotá. Dios. Bien. Termine de hacer lo que está haciendo y mañana lo espero a primera hora aquí en la finca, ¿bien? Eh, sí, señor. ¿Qué pasó? Era Titi. ¿Por él qué quería? Lo quieren matar, señor. Me pidió que no lo dejara ahí. ¡No lo detesto! Pero los voy a destruir, caballo. Te lo juro que los voy a destruir. Espero que con esto se dé cuenta que nosotros estamos trabajando para usted, señor. ¿Trabajando? De ninguna manera, caballo. Ustedes son mis socios. Yo bien les dije que les iba a dar parte de las ganancias. Y soy hombre de palabra. Como bien dice el dicho, más vale ser cabeza de ratón que culo de león. Lo dejamos ir. Y ahora estamos pregados. Tenemos que estar muy atentos a ver cuál es el siguiente paso que da este hombre. Eso se cumple, patrón. ¿Y qué, Cardona? ¿Qué era eso tan importante que tenía que decirnos? Cuente, a ver. Suéltela. ¿Estás loco, mijo? Yo no le puedo decir eso delante de don Pablo. Moroncito, ¿no tiene ganas de ir al baño? ¿Qué pasa, Cardona? ¿Usted está pensando en darme un golpe de estado? No, no, no. O sea, tan bruto, hombre. ¿Usted qué cree? ¿Qué? Si yo le fuera a hacer a usted algo, ¿cómo se lo haría en su presencia? Mucho menos en su finca. Pero entonces sí está pensando hacerlo algún día. Es bueno, deje de pelear y vaya al baño, ¿sí? Está bien. Pero miren, Salviarte, una cosa. Si un día deciden matarme, tengan presente esto. No quiero morir ni ahogado, ni quemar. Aña cuchillada. ¿Dónde me pegar tres tiros aquí? En el corazón. No quiero que me desfiguren al nuestro. El patro. El patro. Suéltela. Es que don Pablo cumple años el domingo y quiero celebrárselo por lo alto. ¿Qué se le ocurre? Pues hacerle una fiesta que dure tres días, que nunca se le olvide. Tiene que haber droga, tragos, mujeres, comida. Yo diría más bien que mujeres, mujeres y mujeres. Ahí está pintado usted, Cardona. ¿Cuántas? ¿Sesenta? ¿Tantas? Bueno, es que... Más bien treinta. Treinta. Sí, 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 treinta mejor. Es que quiero invitar a quince de los más importantes de la organización y quiero que a cada uno le toque día dos. ¿La diabla? La diabla. No. La diabla, Margot, y hasta Lorena, la mexicana. No creo que la diabla pueda con tantas. Llamemos a ver qué dice. Titi, qué milagro. Milagro que hacemos nosotros llamando a los pobres. Me imagino que necesita una niña. O de lo contrario no me estaría llamando. No, diabla, una no. Sesenta. No, treinta, treinta. Ah, mentiras. Treinta niñas. ¿Cuántas? Veintiocho como quiera y dos de esas bien especialitas para morón, bien amplificadas. Necesitamos veintiocho niñas, pero dos de ellas repletas de silicona como le gustan al patrón. Sin vergüenzas. Ustedes se están como enloqueciendo. Eso no es problema suyo, deje de ser tan metida. Las puede conseguir o llama a Margot. Pero claro, Titi. Usted sabe que yo se las consigo. ¿Para cuándo las quiere? Para el sábado. Muy bien. ¿De qué calidad las necesita? ¿Por cuánto tiempo y cuánto les va a pagar a cada una? Por tres días, diabla. Bueno, lo más importante es que estén dispuestas a hacer de todo. Tenemos 15 narcotraficantes invitados y quiero que cada uno de ellos tenga una mujer sentada en cada una de sus piernas. Me explico. Muy bien. ¿Y de qué nivel las necesita? Las diez primeras de primer nivel. Y las demás sí pueden ser del montón. Bueno, criollitas. Para las primeras diez hay de a cinco millones. Y para las criollitas, de a millón. Como son criollitas. ¡Ja, ja, ja! Listo. ¿A dónde quiere que se las lleve? A la finca del patrón. De Morón. El hombre está de cumpleaños y queremos celebrárselo por todo lo alto. ¡Ja, ja! No pregunte más, diabla. Sí. La espero el sábado con esas camionetas repletas de melones y papayas. Bueno, como diríamos en Colombia. Camionetas repletas de buenos traseros y mucha silicona. ¡Ay! ¿Catalina? Ahora sí te llegó la hora. Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted Me dé un poco de dinero En volverme una actriz de verdad Ay, mira como tus ojos brillan Que mi amor suspira Y daría lo que fuera Por poderte amar Mira, no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted Me dé un poco de dinero En volverme una actriz de verdad Sin ella estoy paraíso Que mi amor suspira Que mi amor suspira 30 niñas, Jessica 30 niñas, Paola Morón está de cumpleaños Y Cardona piensa celebrárselo por todo lo alto Pero ¿por qué tantas niñas? ¿O es que acaso van a ir 30 duros o qué? No, solamente van a ir 15 narcos, pero los duros más duros de todos. No, pero Jessica, yo no entiendo una cosa. ¿Por qué tantas mujeres, ah? Porque los muy degenerados quieren dos mujeres para cada uno. No, ahí están pintados los hombres. Bueno, muchachas, pero si lo vemos por el lado amable, mucho mejor para nosotras. Uy, sí, porque hace rato nos tenían secas. Bueno, señoritas, prepárense porque salimos el sábado de madrugada. Listo. ¿Y cuándo regresamos? El lunes. Son tres días. Pues yo ya estoy lista. Bueno, pues tendremos que avisarle a Catalina, ¿no? Porque imposible, con 30 niñas no las cojan a ella. Sí, más si son regaladas, ¿no? Yo ya había pensado en eso, Jimena. Aunque a mí me da un poco de temor porque la pobre como estaba desfrustrada, no vaya a ser que se nos suicide. No, Jessica, pero tenemos que llevarla. Porque como dice Paola, imposible que entre 30 ninguno la escoja. Ay, sí, ahí sí la empaquetamos a cualquiera. Lo que pasa es que van a pagar 500 mil pesos por niña. Y como ella está pretendiendo ganarse 5 millones. Ah, no. Pero es que por algo va a tener que empezar. Sí, así empezamos todas, ¿o no? Sí. ¿Vamos y le contamos? Sí, vamos. No, no, no. Dejémosla descansar. Ella estaba muy mal con lo que le dijo Margot. ¿Por lo que le dijo Margot o por lo que hicieron, Jessica? No entiendo, Jimena. Me extraña. Porque yo pensé que aquí no habían secretos. ¿Usted de qué está hablando? Nosotras ya sabemos lo del aborto. Pero tranquila, Jessica, que ninguna de nosotras va a decir nada. Eso espero. Pero bueno, cuente. ¿Sufrió mucho? No sea chismosa. ¿Y por qué ninguna de ustedes lo hubiera hecho? Pues nosotras no estamos diciendo eso. Simplemente estamos preguntando si sufrió o no. Nos vemos el sábado. No, pues. Catalina, ¿cómo se le ocurre que va a dejar el colegio justo en el momento en que mejor le está yendo? Mamá, no quiero volver al colegio. No quiero estudiar más porque no entiende. No me importa si no quiere volver. Usted mañana se me va para el colegio o si no la llevo arrastrando de las greñas, ¿me entendió? Pégueme si quiere, mamá, pero yo al colegio no vuelvo. Pégueme, pégueme. Ay, mamá. Mamá, si yo no vuelvo al colegio es para no hacerle perder dinero a usted. Yo no puedo creer esto. Tantos años acabándome los ojos en esa máquina para poder darle ese estudio y ahora resulta que los jovencitos se quieren quedar hechos unos ignorantes igual a mí. Ahora ninguno quiere estudiar. Mamá, entiéndame. Si yo vuelvo al colegio es obligado y solamente para que usted esté contenta. Pero cuando termine el año se va a llevar una decepción peor porque voy a perder el año, mamá. Mamá, le agarré odio al estudio. ¿Qué hago? ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no me comprende, mamá? Mi mamá pataleó y lloró, pero terminó entendiendo que yo tenía la razón. Ay, mi mamá está igual, pero hoy mismo le cuento que no voy a volver a estudiar. Ay, sí, Jessica, es mejor que lo sepan. ¿Para qué engañarlas? Catalina, ¿y qué dijo Albeiro? Nada. Albeiro ya no cuenta en mis decisiones. Pero si esa no sé desde que los conozco. No, ¿qué dijo de que usted no iba a volver a estudiar? Nada. Albeiro ya murió para mí, Jessica. Nosotros terminamos. ¿De verdad? Sí, Jessica, me sentía mal engañándolo. Mire, yo me he acostado con tres hombres. He tenido un aborto. Y el pobre jura y come tierra que yo todavía soy virgen. No, no, amiga. Tantos cuernos no aguanto. Ay, sí, pobrecito, albeiros. Pero la verdad, amiga, este hombre no es para usted. Ay, no le diga albeiros, Jessica. El pobre, es que el pobre solamente puede ofrecerme un colchón, una licuadora y un par de ollas. Y yo lo mínimo que quiero para mi vida es un buen carro, un buen apartamento y las demás cosas que usted ya sabe. Ay, bueno, dejemos de hablar de cosas pobres y más bien hablemos de cosas importantes. Ay, sí, sí. Cuénteme, diga. El domingo es el cumpleaños de Morón. ¿Y? ¿Y? Me pidieron 30 mujeres. Y entre esas va usted, amiguita. ¿30 niñas? ¿30 niñas? ¡Ay, Jessica! ¡Qué emoción! ¿Usted por qué no me había dicho nada? Porque era una sorpresa. ¡Ay, no! Ay, Jessica, qué dicha. Ay, claro que... Ay, yo estoy tan de malas que escogen a las otras 29 y a mí me dejan a un lado. Ay, Catalina, Catalina, es el pesimismo que sí la van a escoger. Póngale fe. Además, Cardona las está regalando y posible que le vayan a poner problemas. Bueno, sí. A caballo regalado no se le mire el colmillo. Jessica, ¿y quiénes son esos 30 tipos? Son 15. Son 15 porque quieren a dos mujeres para cada una. Ay, Jessica, ¿de verdad? De verdad. Así que alegrese, amiguita, porque es la oportunidad de su vida. ¿Y cuánto van a pagar? Van a pagar como de a 500 mil pesos por cada una. Pero, 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 hay de a dos milloncitos para 10 mujeres. Usted no se me preocupe porque yo la voy a meter en ese grupo, amiga. Además, nosotros vamos por el premio mayor. Ay, no, Jessica, pero es que 500 mil, tan poquito. Catalina, escúcheme, yo a usted la voy a poner de pareja de uno de ellos. Entonces, necesito que aproveche y le saque ese dinero. Además, ¿quién quita que se enamoren de usted, Catalina? Y sí, la hizo, Catalina. Le cambia la vida y la ponen a luz como una reina. Hola, mamá. Ahí está la comida, mía. Ah, gracias, mamá. Eh, ¿podemos hablar? Estoy ocupada. Yo sé, pero solamente es un minuto, mamá. Hable. Lo que pasa es que este fin de semana hay un paseo y... Mire, Catalina, usted puede ir cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. ¿Le quedó claro? Pero mamá, le estoy pidiendo permiso. Y yo le estoy diciendo que no lo necesita. Así como tuvo el valor de enfrentárseme y decirme que no iba a volver al colegio y de hacer lo que se le diera la gana. Así mismo tenga el valor de hacer de cuenta que yo estoy muerta. Haga de cuenta que yo no existo, Catalina. Pero mamá. Ya le dije, señorita. Haga lo que se le dé la gana, porque es que, francamente, yo ya me cansé de seguirle insistiendo. Mira, mamacita. Mamita, me hace el favor y no me trabaja más. Me hace el favor y me bota esa máquina porque de ahora en adelante yo asumo todos los gastos de esta casa, mamá. Mamacita, ¿qué le pasa? Le estoy hablando. Un momento. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Ah? Bueno, déjeme tranquila si quieres. Mamacita, pero dígame, ¿qué le pasa? ¿Ah? ¿A usted le parece poco lo que está pasando en esta casa? Primero usted se retira del colegio y ahora es la señorita Catalina la que me anuncia que no va a volver al colegio. ¿O se le parece justo conmigo? Yo que me quemo día y noche las pestañas en esta máquina con la única ilusión en la vida de verlos a ustedes graduándose. Y de pronto llegan los hijos a decirle a uno, no, mamá, no quiero estudiar, no me interesa, no se gasta el dinero en mí. ¿A usted le parece justo conmigo? Mamacita, tranquila. Tranquilícese. Confía en nosotros, mamá. O bueno, por lo menos confía en mí. Yo sé por qué se lo digo, ¿sí? Ay, yo no sé qué. ¿Qué pasa? Mi mamacita está triste porque no vamos a volver al colegio, Cata. Pues, mamá, yo le tengo una buena noticia. Mañana vuelvo al colegio. De verdad, mi hijita. Ay, mamita, no me está diciendo mentiras. No, mamá, venga. No es por alegrar. No, venga. Pobrecita. Mi mamá se puso tan contenta cuando le conté, Jessica. Si supiera todo lo que hice para venirle a acompañar, pues, a reclutar 60 golfas. Tan exagerada, Catalina. Ay, ¿qué pasa? Pues, Jessica, que nos vamos a quemar en el infierno. Bueno, del diablo hablamos luego porque yo soy la diabla y a mí me hacen rebaja. O si no, mire, allá está mi próxima víctima, Pupita. Vamos con las chicas, hay que aprovechar Todo lo que quieras te van a comprar Toda tu belleza te van a admirar Joyas, ropa fina te van a comprar Dales tu cariño, deja todo atrás Es la nueva vida que puedes comprar Dales tu cariño, deja todo atrás Es la nueva vida que puedes comprar Somos las reinas del barrio Somos las chicas que damos amor Joyas, dinero y regalos Dámelo todo y tú ya yo soy Toda tu belleza te van a brillar Muy bien, niña Jessica, esta es la última vez que hago esto Si no es ahora, renuncio a operarme los senos y a llegar a ser una actriz famosa Tranquila, amiga, que esta es la vencida Mire, yo le aseguro que en esta fiesta no levantamos ese dinero como sea Ay, ojalá Bueno, señoritas, rápido Bueno, señoritas, ay, qué pena hacerlas madrugar Pero el viaje es largo Vamos, 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 rápido El viaje es largo pero la diversión es asegurada Vamos, princesas Muy bien Ay, mis reinas Mis preferidas mamacitas divinas Bueno, les tengo el mejor auto Vamos, vamos, vamos Vamos, que se nos hace tarde Y ahora a usted ¿Qué le pasa, señorita? Ay, Jessica, es que mi mamá me está ignorando muy feo Catalina, tranquila que la mía está igual Pero el lunes les compramos mercadito y verás como se ponen de feliz Pero bueno, me cambias a cara ¿O yo, señorita? Sí, está muy bonita ¿O yo? Gracias, amiga Bueno, vamos Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas que cambia su cuerpo por el futuro de la universidad Y cuando dijo que volvía Yo ni le pregunté La verdad, Albeiro es que esa muchachita ya me cogió ventaja La única manera de pararla sería dándole su buena muenda y amarrándola a la pata de una cama Pero como ya uno ni siquiera puede corregir a los hijos porque llega la policía y lo llevan a uno a la cárcel ¿Qué pesar con Catalina? A mí también me da mucho pesar Pero es que ella ya no me hace caso no me respeta Yo no sé qué hacer ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Doña Hilda y pensar que todo pasó en tan poquito tiempo, ¿no? ¿Se acuerda hace tres meses? Catalina era estudiosa responsable No levantaba ni la voz Hacía caso a lo que uno le dijera Nada más Y todo por culpa de las amiguitas esas con las que anda No solo de las amigas doña Hilda La culpa mayor la tiene el lugar donde nos tocó nacer Si Catalina hubiera nacido en Alemania o en Suecia Mire, doña Hilda a esta hora estaría estudiando juiciosa y no pensando en ser actriz ni en agrandarse los senos No, señora Estaría pensando en sacar adelante una carrera o estaría pensando en el tipo de familia que quisiera tener Oiga, Albeiro y es que acaso en Alemania y en... ¿Cómo dijo? En el otro ¿En qué? En Suecia ¿Por allá no hay pobres o qué? Sí Pero los pobres de allá aquí serían ricos millonarios, doña Hilda Además, allá no están pensando en enriquecerse de un día para otro No Allá están pensando en salir adelante Pero por medio del estudio ¿Usted por qué sabe todas esas cosas? Porque yo estoy en el grupo de los que no se quieren enriquecer de un día para otro doña Hilda Si algún día llego a ser médico ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Médico Doctor Albeiro Lo haría, pero estudiando saliendo adelante trabajando Así me convertiría en un gran médico Usted es tan bonito, Albeiro Ojalá Catalina lo aprenda a valorar Ojalá ya sepa el hombre que tiene y que el día de mañana no se tenga que arrepentir por haberlo dejado Hombres como usted ya no existen De eso ya no va a ser ¿Y Catalina salió con las amigas? Me imagino que sí De la cuadra salieron todas y se montaron ahí en el carro Vinieron por ellas ¿Vinieron por ellas, doña Hilda? No Está claro ¿No dijo para dónde iba? Yo ni siquiera me despedí de ella No sé Doña Hilda No es que yo me quiera convertir en un celoso de miedo que anda inventando cosas por ahí ¿Pero quiere que le diga lo que estoy presintiendo? Albeiro Yo también tengo mis sospechas ¿Será que se nos está dañando la niña, doña Hilda? Somos las reinas del radio Somos las chicas que damos amor Joyas, dinero y regalo Bueno, mis reinas, ya llegamos Ya saben lo que tienen que hacer y mucho cuidado con irte a robar algo porque les cortan las manos Vamos Ay, Jessica Estoy muy nerviosa Cuando más tranquila tiene que estar, amiga Sabes que hoy vamos a deshacer Esto va a levantar uno de los más duros Yo se lo pregunto Vamos, vamos Sí Vamos Uno tan duro como Martínez Yo creo que sí, Jessica Ahí están sus escoltas de portería Jessica Esos hombres me engañaron Esos tres hombres me violaron Jessica, yo estoy segura que no me voy a poder contener y los voy a matar delante de todo el mundo No sea bruta, Catalina que primero la maten de los castiguetes ¿No ve que están armados? Entonces dígame ¿Qué hago, Jessica? Estoy que exploto Inteligencia Inteligencia Póngales esos a las cosas, Catalina Si les quiere cobrar lo que le hicieron Tienen que sacarlos de acá Y para sacarlos de acá tiene que cebarlos Tiene que engañarlos Usted va y les dice Eh, hola ¿Qué más? ¿Y cómo han estado? ¿Cómo están de lindos hoy? Ay, cómo los he pensado Y si alguno se interesa por usted los voltea uno con el otro ¿O los cita en otra parte? Sí Tiene toda la razón, amiga ¿Vamos? Paola Me vaya a voltear Allá están los hombres que violaron a Catalina Los escoltas de Martínez Paola Pero insimule que los va a poner nerviosos Sí, 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 camina Vaya a hablar con ellos Vaya Vaya a hablar con ellos, Catalina Y no se demore Que sus hombres ya están ansiosos Suelta Listo, patroncito Llegaron las chicas La esencia de la vida Que va a la esencia de la vida son mis hijas, Titi Estas lo que son son niñas de dudosa reputación No, Catalina De dudosa reputación las damas de la alta sociedad Estas son prepagos Como quien dice niñas de segunda que parecen de primera Las chicas ya están El conjunto también Comida y bebida como ustedes pidieron Está para votar Bien Llamemos a Morón Sí, sí, llamemos a Don Pablo Don Pablo Ya puede alistarse para venir Sí, señor Sí Bueno ¿Y qué más, caballo? ¿Y eso qué milagro, señorita usted por aquí? Milagro que usted no hace ¿Cómo así? Si yo la he estado llamando la que no me contesta es usted ¿Ah, sí? ¿Y a qué teléfono? Si yo no se lo di el día que nos conocimos Pues Yo me lo levanté por ahí con mis influencias Pues se lo dieron mal, caballo Porque yo lo he estado buscando todo este tiempo ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Para qué? El día siguiente me quedé esperándolo en la plaza ¿Sí se acuerda que me citó? Sí ¿Y hasta qué hora se estuvo esperándome? No mucho Como hasta las cuatro y media porque tenía que hacer una vuelta Ah, sí, vea Porque yo llegué faltando veinte para las cinco y la esperé como hasta las seis y media más o menos Ay, qué vergüenza haberlo dejado plantado caballo Pero no se preocupe que ya me conseguí el dinero para la operación Ah, sí porque yo todavía no me lo he gastado se lo tengo ahí con un político De verdad, caballo mil gracias no se preocupe La semana que entra me operan y ya tengo todo pago Bueno, les cuento que el agasajado el homenajeado el cumpleañero está por llegar Niñas les quiero pedir un favor inmenso Quiero que se porten bien bien mal Nos volveremos a ver, ¿no? Claro que sí, caballo cuando quiera Caballo ¿Cómo es que se llama su amigo? Orlando Orlando Bueno, hasta luego Oiga, pero venga, venga, venga ¿Usted y yo qué? Cuando quiera me llaman ¿Y el teléfono? No, me dijo que ya lo tenía, caballo Nadie va Y Catalina se quedó hablando con los escoltas de Martínez Y si no viene rápido la dejan sola, Jessica Yo sé Pero en este momento está más concentrada en la venganza que la misma operación de sus senos Y eso tenemos que respetárselo Jessica, entonces mire a ver cómo me salva porque ahí viene el ambón por mí Vamos, asqueroso Vamos ¿Y qué? ¿Cómo le ha ido? Bien A mí siempre me va bien Eso ve, Orlando está muy lindo Esa camisa le luce mucho ¿Sí le gusta? Cuando yo le diga ¿Y qué? Viene para la fiesta del duro Sí Aunque la verdad yo preferiría quedarme aquí con usted Lo que pasó la otra noche Orlando me gustó mucho ¿En serio? Sí Haber estado con los tres al mismo tiempo fue lo mejor de lo mejor Oiga ¿Y con cuál de los tres le gustó, mamá? Pues con usted Orlando O si no no estaría aquí hablándole Entonces dígame cuando nos vemos y volvemos a... Orlando ¿Y no tendrá un tiempo para que se escape por ahí un rato conmigo? Ahorita no se puede porque está toda la maquinaria pesada y nos toca estar con el ojo bien abierto usted sabe Qué lástima porque estoy tan excitada Usted es de esos hombres que lo ponen a uno en órbita con tan solo mirarlo Pues sí eso me han dicho Ay, Orlando Lo he pensado tanto tanto Yo también lo he pensado Y usted no sabe cómo me gustaría que pudiéramos hacer algo ahorita Sobre todo para que el caballo se mordiera la boca ¿Y por qué? Si yo no soy nada de él Es más la vez pasada lo estuve buscando para preguntarle por su teléfono y el muy miserable no me lo quiso dar ¿Cómo así? Sí Se molestó porque yo le dije que usted me gustaba Eso es mucho, Falcón A mí me dijo que usted se había perdido desde ese día y que ni más Mentiroso Orlando yo a usted lo he estado buscando mucho ¿Y sabe por qué? Porque me encantó Me encantaría que volviéramos a estar juntos pero solo sin nadie más por ahí ¿Usted no me está diciendo mentira? No Se lo juro que no le estoy diciendo toda la verdad Me encantaría que se volviera a repetirlo de la otra noche Por eso quiero que me despeje una duda Pregunte lo que quiera Es que no sé cómo preguntarle Pregunte pregunte Está bien Orlando ¿Usted es homosexual? ¿Cómo? ¿A usted quién le dijo esa idiotez? Caballo Orlando fue caballo cuando yo lo estuve buscando para preguntarle su número telefónico me dijo que no perdiera mi tiempo porque a usted le gustaban los hombres Ese desgraciado Ese perro No No Orlando pero no se preocupe de pronto me lo dijo para que yo dejara de interesarme en usted Lo voy a matar Orlando conste que yo no he dicho nada Es que no es solamente por lo que le dijo a usted A mí ese desgraciado ya me llenó la copa Además se me quiere quedar con un dinero que nos ganamos juntos y se lo voy a cobrar la copa